Música Todos lados te he seguido, hemos ganado, hemos partido, hemos llorado, hemos reído Y mi amor nunca se ha ido, he seguido tu camino Oh, 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 toda mi vida Oh, 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 toda mi vida Me han criticado por amarte con pasión y rebeldía Ellos no entienden mi alegría desde el día en que te vi Te he seguido desde entonces Oh, 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 toda mi vida Oh, 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 toda mi vida Oh, 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 porque este amor no lo entiende nadie Porque este amor no es para cobardes Porque este amor no lo entiende nadie Porque este amor no es para cobardes Música A todos lados te he seguido, hemos ganado, hemos perdido, hemos llorado Hemos reído y mi amor nunca se ha ido, he seguido tu camino Oh, 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 toda mi vida Oh, 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 toda mi vida Me han criticado por amarte con pasión y rebeldía Ellos no entienden mi alegría desde el día en que te vi Te he seguido desde entonces Oh, 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 toda mi vida Oh, 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 oh te quiero tanto, te sigo a todos lados, porque este amor no lo entiende nadie, porque este amor no es para cobardes, porque este amor no lo entiende nadie, porque este amor no es para cobardes, porque este amor no lo entiende nadie, porque este amor no es para cobardes. Amén.